Con las restricciones impuestas en Panamá por el coronavirus, empresarios se las ingenian para continuar con sus negocios en medio de la crisis y aprovechar la demanda de algunos productos. Uno de ellos es Ignacio Ruiz, quien creó una máquina para fabricar mascarillas. El equipo comenzó su construcción, se tomó la decisión el 5 de mayo. Ya está en un 80% de construcción. Difícil es en tiempos de pandemia construir una máquina. Porque está la dificultad en el transporte, la dificultad del personal. O sea, el primer mes estábamos limitados a trabajar de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Luego eso se fue ampliando un poco. Entonces el número de horas que habíamos planificado para construirla se redujo y eso nos ha hecho alargarnos un poquito más de lo que habíamos estimado que eran dos meses. O sea, ocho semanas se nos está yendo a diez. El proceso de construcción de mascarillas quirúrgicas se inicia con tela no tejida, el desbobinado de las materias primas. Esos tres componentes son dos telas no tejidas que son materiales filtrantes y una capa interna que es un tejido más entramado que es el que impide el paso de las partículas de vapor de agua a través de ellas. Luego esas telas pasan a través de este dispositivo que usando tecnología de ultrasonido sella las tres capas de material. Luego pasa al corte y ya salen las mascarillas con todas sus características. Entra en la banda transportadora y es alimentada hasta la posición de donde están otros dos dispositivos de ultrasonido que colocan los cordones a través de un pequeño robot y aquí baja y sella las dos puntas. Al final de la banda transportadora salen las mascarillas ya listas. Para la construcción del equipo, utilizaron prototipos desarrollados con impresoras 3D. Aseguran que la máquina fabrica más de 100 mascarillas por minuto. El producto pasa por aquí a velocidades muy altas. Este equipo tiene capacidad de hacerlo hasta 200 mascarillas por minuto pero depende mucho de la segunda etapa de las selladoras que colocan los cordones elásticos. Cada una de las selladoras tiene capacidad de hacerlo 60 veces por minuto. Entonces usted puede adquirir una máquina pequeña que tenga capacidad de 60 mascarillas por minuto o una de 120 o de 180 en función del número de selladoras que ponga en línea. Su primera creación ya fue vendida a una empresa privada pero están a disposición del mercado panameño. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta. Gracias. 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 Gracias.